Música No siempre nos tocan autos grandes que podamos ir los 5 Esta vez nos tocó un Lexus LC500 Precioso, muy potente, pero todos quieren viajar Y el único que tiene el lugar asegurado soy yo, obviamente Pero toda la familia quiere viajar Entonces buscamos una manera de elegir quién viaja primero conmigo La regla del juego El que saca el palito más largo va primero Y el que saca el palito más corto no va No, pero esto me lo vio Bueno, dale No, dale con eso Sacá No, tú no vas No, tú no vas ¿Cómo es? ¿El más cortito no viaja? No, el más cortito maneja también seguro No, el más cortito no viaja Bueno, entonces ganaste vos Miren como soy bueno Pero ella sabía Toma Bueno, vamos a dar una vuelta Tommy Bueno, ahora nos vamos a acomodar en este auto que es súper bajito Una vez acá adentro Es muy cómodo Lo único, obviamente, hay que subirse Y acá tengo la compañía de mis hijos que fueron afortunados y sacaron en el juego Ganaron Se quedaron afuera Bauti y mamá Acá estamos los cuatro Ah, claro, es cierto Está corbata también Bueno, ¿qué les parece? La línea Bueno, es un auto que parece de carrera, ¿no? Miren lo que es La posición de manejo Este es un auto, obviamente, dos puertas Pero cuatro asientos Lo que pasa es que tiene botales de donde vas bien sentadas Es seguro Tiene fila de carbono Tiene el sistema de DRS ¿Qué es el sistema de DRS? El sistema del alerón, ¿no? Sí Que a altas velocidades vos lo podés activar también desde acá manualmente Tienes distintos modos de manejo Que es muy original Como es el cambio para el modo de manejo Y aparte cambia el colorido del tablero Y la distribución de los relojes Están muy buenos Ahí está el modo confort Sport S Y Sport S+, Que es el favorito de Tommy también Y no nos olvidemos que tiene 10 velocidades Qué lindo cuando acelera El sonido que tiene es muy lindo Es un auto raro, ¿no? Si vos lo ves por fuera parece un auto como del futuro, ¿no? Sí Tiene 16 de bus en el aire ¿Te gusta cómo se escucha la música? ¿Cuánto cuesta, Matu? 105.375 Más de 105.000 dólares aquí en Estados Unidos, ¿no? Sí Bueno, vamos a buscar a los perdedores Y los vamos a dar una vuelta también, ¿no? El turno de los perdedores, dijeron Sí Ya ganaron los perdedores Nosotros ganamos y nosotros nos quedamos con el auto ahora Sí Si supiera cómo se pone marcha atrás, salimos ¿Cómo es? Ay, mamá Así, mira Ve la reversa para arriba Ah, ¿eh? ¿Cómo se pone para arriba? Ahí está, reversa Ah, ahí está, ¿por qué no veía esto? No sabés nada Bueno, ¿qué te parece este auto? Sí Y... Y... Nos dejaron para lo último porque lo mejor siempre va al final Sí, los últimos serán primero Sí, serán los mejores Y... Y es un autazo Es... Es muy deportivo Eh... Hace un río re lindo Sí Que es lo mejor de los autos deportivos Es medio chiquito Pero no es duro, ¿viste? Es que no es duro como los otros autos así, medios de carrera Que te sentás y parece que vas a hacer Sí Este está bueno Es hasta un poco más alto también Bueno, está pisado, está buenísimo Todo rojo Rojo medio bordeaux, ¿no? Sí A papá le encantó No lo bajamos más ¿No viste que no nos quería dejar subir? Sí Que hicimos el sorteo y yo voy, yo voy, yo voy Aparte estuvo un montón de tiempo andando Y una vuelta de dos horas Sí Él siempre va primero Sí, no hablo mal de mi papá ¿Perdón? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Te quedaste? ¿Vos te tenías que bajar? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Estaba espiando ¿Qué haces espiando? Si vos te fuiste con papá No 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 No